Meláticos, bienvenidos sean una vez más a su canal Melático MX y en esta ocasión les traigo el análisis de resultados del sorteo Melate Clásico 3325 que se llevó a cabo el día 16 de octubre del 2019. En esta ocasión los resultados fueron 1, 10, 20, 25, 44 y 46. Yendo a nuestra tabla de primos podemos darnos cuenta que aparece un primo 5 compuestos y esto hace que en automático nuestro contador aparezca o suba de 19 a 20 sorteos con esta característica y pues va eliminando así un poco el rezago que tiene esta característica en cuanto a probabilidad de aparición. Hablaremos de ello un poquito más adelante. Vamos a ver qué tal nos fue con los resultados por posición. En posición número 1 aparece el número 1 y tristemente el número 1 estaba pronosticado como un número evitar toda vez que había cumplido su ley del tercio. Entonces aquí tenemos un terrible tache. En la posición número 2 aparece el número 10 y si bien el 10 no estaba dentro de nuestros números óptimos a considerar sí que estaba dentro de los números a considerar en la ley del tercio al tener una sola aparición. Así que pudieron haber tenido la o pudimos haber tenido la opción de elegir este 10 y pues tener un acierto parcial. En posición número 3 aparece el número 20 y vemos que el número 20 tampoco estaba en nuestros números óptimos. Pero vamos a ver en la posición ley del tercio sí que estaba considerado con una sola aparición aunque sabemos que aquí la dificultad para elegirlo pues es es amplia por tantos números que son y por la cantidad de apariciones que han tenido así que pues sí era difícil. Es más era un poco más fácil el 10 que estaba pronosticado es decir tener un acierto ahí con el 10 pero bueno pues nos anotamos otro acierto parcial. Para la posición número 4 tenemos que el ganador fue el 25 y el 25 sí que estaba considerado dentro de nuestros números óptimos. Aquí nos anotamos una palomita. En la posición número 5 aparece el 44 y tristemente el 44 estaba dentro de los números a evitar por la ley del tercio. Ya saben que aquí la recomendación pues es evitarlos de preferencia si siguen esta situación de ley del tercio pero bueno eso es una sugerencia y ya vemos que a veces la suerte pues se ensaña con nosotros y manda por un tubo nuestro pronóstico así que aquí tenemos un tache. Finalmente para la posición número 6 aparece el 46 y si bien el 46 no estaba dentro de nuestros números óptimos a considerar sí que estaba dentro de los números viables a ser elegidos en la tabla ley del tercio al tener una sola aparición. Bueno no nos fue tan bien estuvo muy circunstancial este sorteo así que pues vamos a seguir adelante con el pronóstico predicción de melate clásico que se va a llevar a cabo el próximo 20 domingo 20 de octubre del 2019 sorteo 33 26 me parece así que vamos a ver cuál es el pronóstico para este sorteo. Ya habíamos dicho que aparece un primo 5 compuestos que nuestro contador avanza de 19 a 20 sorteos con esta característica y pues nada la recomendación sigue siendo jugar un primo 5 compuestos o 2 primos 4 compuestos toda vez que están en el rango de participación de los números con mayor probabilidad o las combinaciones con mayores probabilidades a aparecer. Entonces el primer consejo concentrarse en elegir mínimo un primo máximo 2 primos 4 compuestos. En el pronóstico predicción por posicionamiento tenemos que en posición número 1 los mejores números a considerar son 3 5 4 6 9 y 8 números a evitar en esta posición 11 7 y 1 pero recuerden que si no les gusta ninguno de estos números pueden echar mano de todos aquellos que estén habilitados en la ley del tercio. Asimismo si no desean seguir al pie de la letra mi consejo de evitar los números que ya cumplieron su ley del tercio también pueden elegirlos aunque como recomendación personal pues es evitarlos toda vez que ya han cumplido esta ley del tercio. Para la posición número 2 tenemos que los mejores candidatos a considerar son 19 13 7 6 20 16 11 y 5 números a evitar en posición número 2 15 12 y 10 al haber completado su ley del tercio. Para la posición número 3 tenemos que los mejores candidatos son 32 17 22 33 14 34 30 24 11 10 28 y 8 números a evitar en esta posición son bastantes 29 37 30 26 23 22 y 20 al haber completado todos estos su ley del tercio. Para la posición número 4 los mejores números a considerar tomando en cuenta su número de apariciones por año ajustable y su lapso promedio de aparición son 34 36 23 31 30 47 45 33 27 22 y 15 números a evitar en posición 4 41 24 y 35 para la posición número 5 los mejores candidatos son 36 51 39 38 35 y 28 números a evitar en esta posición 44 44 43 y 40 finalmente para la posición número 6 tenemos que los mejores candidatos son 54 55 53 53 48 y 47 números a evitar en la posición 6 al haber cumplido su ley del tercio 56 y 46 meláticos hasta aquí el pronóstico del sorteo meláticos hasta aquí el pronóstico del sorteo melate clásico del próximo domingo 20 de octubre mucha suerte a todos aquellos que participen en este sorteo de melate y vámonos ahora rápidamente con el análisis de resultados del sorteo revanchita que tristemente tristemente bueno triste y felizmente se llevan la bolsa de más de 200 y tantos millones que estaban acumulados muchas felicidades al ganador yo sé que para muchos de ustedes al igual que en melate retro pues es un es un golpe a la esperanza de de sacarse el premio pero bueno nada los sorteos siguen las bolsas básicas están ahí esperando por nosotros y como se los he dicho desde el principio la perseverancia la perseverancia la paciencia y el análisis son los elementos que hacen que uno se vuelva ganador así que si normalmente dejan de jugar porque ya se llevaron el gran premio pues no lo hagan hagan aunque sea una jugada aplicando todo lo que hemos visto en las fórmulas para ganar la lotería lo que es son los la distribución de números primos y números compuestos lo que es checar que su combinación no haya salido en algún otro momento de este sorteo y el último consejo que dimos jugar con números con la misma terminación ya vemos que tienden a repetirse bastante o a salir bastante estos números y próximamente estaremos hablando de la fórmula número 4 para que lo habiliten en sus combinaciones al momento de armarlas así que mucho ánimo no desistan quiero decirles también que bueno con este análisis y predicción de revanchita terminamos lo que es el pronóstico de revanchita porque porque la bolsa de revanchita me parece que desciende a 10 millones entonces difícilmente alguno de ustedes va a querer jugar por esos 10 millones más bien se van a concentrar en jugar melate clásico que ofrece una bolsa pues mínimo de 30 millones entonces vamos a dejar de hacer por el momento pronósticos para revanchita para concentrarnos únicamente en melate clásico y vamos a habilitar nuevamente los sorteos de chispazo entonces vamos a estar teniendo análisis de melate retro análisis y predicción de melate clásico y análisis y predicción de chispazo básicamente todos los días para que ustedes puedan aspirar a ganar alguno de estos premios en estos sorteos muy bien dicho esto pues ahora sí vamos con el análisis de resultados de revanchita en donde los resultados fueron 4, 25, 26, 33, 41 y 52 yendo rápidamente a nuestra tabla de primos notamos que curiosamente también aparece un primo 5 compuestos lo que hace que nuestro contador avance a 32 sorteos con esta característica y sigue rompiendo su propia probabilidad 32 juegos de 30 esperados así que bueno pues bastante curioso este resultado vamos a ver cómo nos fue en la tabla de posiciones en posición 1 aparece el 4 y vemos que el 4 si lo teníamos pronosticado aquí lo tenemos así que es un acierto para nosotros en la posición 2 aparece el 25 y el 25 tristemente no lo teníamos en nuestra tabla de números óptimos a considerar pero sí que estaba considerado dentro de la ley del tercio al no tener ninguna aparición así que tendríamos un acierto parcial en posición número 3 aparece el 26 y tristemente el 26 estaba como un número a evitar toda vez que ya había cumplido su ley del tercio y pues nada la suerte en este sentido tumba nuestro pronóstico para la posición número 4 aparece el 33 y vemos que el 33 si estaba pronosticado por nosotros aquí lo tenemos así que nos anotamos un acierto más para la posición número 5 aparece el 41 y el 41 también lo teníamos pronosticado aquí lo tenemos ya que cumplía perfectamente con su ley del tercio al no tener apariciones y al completar su lapso promedio de aparición así que el 41 pues nos da un acierto completo finalmente para la posición número 6 aparece el 52 y tristemente bueno ya no sé si triste o felizmente el 52 también estaba pronosticado por nosotros y nuestro análisis pues nos daba la razón nos da un acierto más en esta posición pues muy bien meláticos se nos fue la bolsa vamos con el último pronóstico predicción de revanchita y esto es solamente para completar el vídeo porque les repito que a partir de ahorita nos concentraremos en melate clásico melate retro y chispazo si con el tiempo vuelve a aumentar la bolsa a esas cantidades exorbitantes o al menos que se hagan interesantes pues volveremos a hacer análisis buscando ganar ese premio pero mientras nos vamos a concentrar en los que más ofrecen que son melate clásico melate retro y el normal que es chispazo vamos a ver aparece un primo 5 compuestos ya lo habíamos dicho la primera recomendación para quienes quieran incluir números pensando en revanchita sería jugar con 3 primos 3 compuestos y 2 primos 4 compuestos aquí lo tenemos 12 sorteos en 3 primos 3 compuestos ya se está normalizando hacia el final del año ya no hay tanto rezago así que es buena opción para elegir o también 2 primos 4 compuestos con 26 apariciones de 34 esperadas así que aquí se tendrá que ir ajustando en el pronóstico predicción por posiciones tenemos que los mejores números a considerar en posición 1 son 1, 12 y 3 números a evitar en esta posición solamente el 5 recuerden que si no les gustan estos números pueden echar mano de todos estos que están dentro de la ley del tercio para la posición número 2 tenemos que los mejores candidatos son 15, 12, 24, 11, 7, 28, 18, 14 y 9 números a evitar en posición 2, 13, 10 y 8 para la posición número 3 tenemos que los mejores candidatos son 34, 28, 30, 29, 24, 32, 23, 22, 17, 33, 32, 21, 18 y 6 bastantes números al obtener muchas apariciones en esta posición y números a evitar en la posición 3 20, 26, 19, 28 y 25 para la posición 4 los mejores números son 34, 31, 40, 29, 28, 46, 36, 22 y 48 y 19 números a evitar en posición 4, 38, 44, 41 y 28 en la posición 5 tenemos que los mejores candidatos a aparecer son 42, 36, 45, 39, 34, 51, 43, 55, 47 y 48 números a evitar en esta posición al haber completado su ley del tercio 43 y 52 finalmente para la posición número 6 tenemos que los mejores números a considerar son 53, 47, 50, 49, 43 y 40 y los números a evitar 55 y 52 meláticos hasta aquí el análisis y pronóstico predicción del sorteo revanchita 33, 26 que se va a llevar a cabo también el día domingo 20 de octubre pero del cual nos despedimos momentáneamente para dar paso con los otros sorteos mucho éxito y suerte a todos aquellos que decidan jugar melate clásico y pagar para participar en revanchita esperando que se saquen un premio importante y pues ya saben que nosotros vamos a seguir aquí haciendo análisis y predicciones con estos sorteos no me resta más que invitarlos a que si les gustó el vídeo le den like para que más personas puedan verlo compartir el mismo vídeo en sus redes sociales y si son nuevos y les gusta lo que estamos haciendo el trabajo que estamos realizando pues se suscriban al canal porque nos ayuda mucho en este trabajo por mi parte es todo, cuídense mucho, recuerden que les deseo mucho éxito, suerte y fortuna y no me voy sin decirles o más bien sin antes decirles que tengan perseverancia tengan disciplina, sacarse la lotería no es fácil, no es sencillo es una cosa de suerte, la suerte es caprichosa una persona que juega por primera vez se lo puede sacar así como una persona que hace análisis también se lo puede sacar es incierto, pero lo importante de esto es divertirse primeramente porque esto es eso, un juego en el que de preferencia hay que gastar dinero que estén dispuestos a perder por eso deben enfocarse en gastar cantidades pequeñas pero esas cantidades pequeñas optimizarlas al máximo creando combinaciones potencialmente ganadoras número 2, perseverancia porque Roma no se hizo en un día entonces volverse millonario no se va a hacer en un día jugar y dominar el juego de la lotería no se hace en un día así que perseverancia y optimismo porque si estamos metidos en esto es porque somos optimistas y porque creemos que la suerte puede sonreírnos así que mucho ánimo no se desanimen seguimos aquí pendientes y pues nos vemos en un próximo video que estén muy bien hasta luego